Coinonía es un encuentro triestamental único que reúne a estudiantes, académicos y administrativos de la Facultad de Teología cada tres años. Es un espacio de comunión en el que reflexionamos y generamos distintas propuestas. Este año lo haremos para construir amigas sanos y promover una cultura de incidado en nuestra comunidad. Es fundamental que todos participemos porque así podemos generar ideas y también encontrar soluciones en común. Trabajar en equipo nos permite conocernos mejor, comprender nuestras necesidades y sobre todo unir esfuerzos para lograr grandes cosas. Cada encuentro de Coinonía ha servido para poder generar distintas instancias de encuentro y también entre todos reflexionar, conocernos y llegar a un punto en común. No te pierdas la oportunidad de participar en Coinonía. Quienes lo hemos hecho en las instancias anteriores, hemos podido encontrar no solo respuestas sino que también un camino de trabajo en común. Agéndalo y prepárate para ser parte de este gran encuentro comunitario.